Hola que tal amigos, bueno vamos a checar las versiones del Razer Basilisk, tengo la versión 1 y la versión 2 Y bueno, vamos a ver primero la versión 1 que contiene o contenía en su caja Vamos a empezar Ok, lo sacamos Y bueno, esta versión 1 contenía unos gatillos, un gatillo largo, mediano y uno chiquito para no usarlo, bueno por estética En la caja viene el mouse, este, su activo, que son estos y una carcamonía Bueno, vamos a sacar el cable Ok, en la, bueno, viene uno largo, mediano y este chiquitín El chiquitín, bueno es nada más para cuando no quieres usar esta parte Y este es magnético y se pega, nada más lo pegas y se inserta Ok, el mouse tiene botón de perfil Para, este, ahorita en un momento les enseño el programa Botón de perfil, la, aquí le pones más o menos resistencia al scroll Tiene botón para subir DPI, para bajar DPI, este, dos botones a la izquierda Bueno, tienen diferentes funciones dependiendo el perfil Y bueno, el botón para, este, subir o bajar los DPI, nada más complicarle Ok, bueno, vamos a ver el Razer Vasilis 2 Y bueno, vamos a ver el interior de la caja Bueno, antes, ok Bueno, este es el Razer Vasilis 2 Lo que contiene es que tiene hasta 20.000 DPI Este es el Razer Vasilis, óptico Que el cable, ya es de diferente calidad Tiene 11 botones programables Al igual que la versión 1, este, se puede agregar o disminuir la resistencia del scroll Este, y tiene 5 perfiles para, diferentes para poder guardarlos en la computadora Y usarlos para diferentes, por ejemplo, juegos Bueno, vamos a abrirlo Ok Este, en esta versión viene igual, este, calcomanías El, el, el instructivo Ok Viene igual con, solo ahora con 1 Que es como si fuera la versión 1 del mediano Ya no viene el, este, el largo Y bueno, vamos a quitar los, el cable de aquí Ok Y bueno, aquí ya trae, este, el chiquitín Que es, bueno, por estética, se lo dejan ahí Yo le voy a poner este Ok Igual, es magnético, se lo pegas y se agrega, o se, se, se pega solo Ok Bueno Ahora, el tamaño de, ok El tamaño de ambos del cable es exactamente el mismo Solo que este es de diferente textura, calidad Hagan de cuenta que este es como de una agujeta y este es más rígido A mí, en lo personal, me gusta más este porque es más flexible el cable A comparación de la versión 1 que, o sea, igual si es flexible, pero no tanto como la versión 2 En la versión 2 a la versión 1 hay un cambio Que es, este, bueno, tiene un cambio el diseño, los materiales, pero además En el scroll tenemos, este, para hacia los lados Que, bueno, por ejemplo, si navegas en una página de internet Si le das a la izquierda en el scroll, este, es para subir o bajar dependiendo como esté configurado Y bueno, este, por el lado de acá Trae igual la resistencia del scroll, los 5 perfiles Y, este, y bueno, ahorita les enseño el programa Hola, que tal amigos, bueno, este, aquí ya tengo conectado el Basilisk versión 1 y la versión 2 Este, aquí en el programa Tienen exactamente lo mismo Nada más que como el Basilisk versión 2 tiene un botón extra en el scroll Bueno, una acción que es de hacerlo a la izquierda o a la derecha el scroll Eso también se puede configurar Bueno, aquí les muestro los dos mouses Vamos a meternos el primero Y bueno, por ejemplo, este son los perfiles que yo creo Por ejemplo, cuando juego Rainbow Six Este, le bajo la sensibilidad al botón Si es que, este, necesito presionar para más precisión Este... Ah, se baja la sensibilidad Por ejemplo, este... Voy a mover el mouse de izquierda a derecha en mi mousepad Ok, a ver, espero que desde ahí Voy a moverlo hasta la derecha Y todavía me queda un espacio Este, por ejemplo, si le doy el Nitro 5 Aquí voy... No he pasado ni siquiera de la mitad del mousepad Entonces, este... Baja... Puedes subir y bajar La sensibilidad Puedes guardarlos Este... Por ejemplo, yo exporté al... Mouse versión... El Basilisk versión 2 Exporté los mismos perfiles Bueno, aquí les enseña La sensibilidad que ustedes quieran ponerle Esto... Este valor lo pueden modificar Este... La frecuencia... En la que quieren que se actualice el mouse Por ejemplo, también pueden poner perfiles, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy en el 5 y puedo bajarle... Para... Este... Menos... De page... Bueno, le pongo menos de page Este... Este es en el Performance En el Lightning Este... Bueno, aquí pueden hacer efectos en el Chroma Yo lo tengo en estático Este... Este... Este es el... La intensidad del brillo en el mouse Estas son opciones extras Eh... Bueno, aquí el color Por ejemplo, acá yo lo tengo en azul El Overwatch lo tengo en verde Este... Lo tengo en... Rojo Y bueno, para efectos avanzados Se puso... Bueno, vas a ocupar Chroma Este... Pero... Si no quieres usar efectos avanzados Ya que estos efectos los creas tú Los modificas tú Pero sobre los prefabricados Que ya están en el programa Por ejemplo, aquí yo le puedo poner... Este... Cualquiera de esos Bueno, ahorita se los voy a mostrar Para que vean cómo se verían el mouse Y cómo aplicar la... El cambio Aquí calibras un tapete Por ejemplo... Bueno, yo tengo un HyperX Creo que es largo No sé... Pero bueno, yo tengo este, ¿no? Entonces... O si tienen otro Específicamente de Razer Aquí los pueden configurar Este... Ahora vámonos a... A ver... Esto es Synapse Estas son las aplicaciones que tienen Cuando... Conectan el mouse direct... Bueno, a la computadora Se les... Eh... Instala... O pueden seleccionar qué instalar Pues... Instalarlo además Este... Se instala... Este... Varias aplicaciones Se instala Chroma Se instala... Este... Que se llama Synapse Y se llama... Y se instala Cortex Que es para... Este... Es como un boost Cuando inicias un juego En un momento se los enseño Bueno... Nos vamos a mouse Basilisk 2 Y... Como ven aquí... Pues igual tengo los tres perfiles Este... En cuanto de distancia está el mouse Del tapete O de la superficie Entonces... Este... Este... Se... Se... Configura... Se mismo Bueno... En los perfiles... Aquí... Bueno... Voy a borrar este... Porque lo tengo extra Y... Ya me quedan esos tres El Chroma Studio... Pues es para... Este... Hacer efectos Como les había comentado antes En los perfiles... Pues aquí puedes agregar más... Eh... Según yo... Son hasta cinco perfiles Por... Por mouse... Pues... Este... Aquí... Son juegos... Por ejemplo... Que tengo... Eh... Por ejemplo... Si... Quiero iniciar el... El Rainbow Six... Aquí... Este... Tú puedes escoger... Select a device And its profile to launch Automatically During Doom... Eh... Gameplay... Entonces vamos a escoger Que voy a jugar con el Basilisk 2... Bueno... También voy a poner el Basilisk 1... Aquí voy a ponerle el perfil... Con el que quiero que inicie... Cuando... Bueno... El perfil que esté... Cuando inicie el juego... Entonces le pongo Rainbow Six... Y ya lo agregue... Por ejemplo... Vámonos a Overwatch... Ahora... Vamos a agregar los dos... Basilisk 1... Basilisk 2... Aquí le ponemos Overwatch... Y acá... Overwatch... Y... Se guardan... Y ya cada vez que se inicie... Este... El juego... Va a seleccionar el perfil... Este... Veamos que más tiene... El Connect... Este es para... Las... Aplicaciones... O sea... O los juegos pues... Los... Devices... Bueno... Eso es para cuando... Tienes más... Este... Bueno... Tu... Tu computadora de Razer... ¿No? Que lo puedes configurar... Que puedes configurar... El ventilador... Hasta la silla... Este... El monitor... El... La PC... El gabinete... Y la RAM... Si tienen RGB... El estudio... Bueno... Aquí... Este enseña los dos... Este... Es el versión 2... Y este... Es la versión 1... Aquí dice... Bienvenido a... Chroma Studio... Aquí... Estos son los efectos... Este... Las capas... Se maneja por capas... Ah... Quick Selection... Que es... Este... Ah... De... Si... Seleccionar... Todo... Eh... Porque se puede seleccionar... Independientemente... El scroll... Al símbolo de Razer... En este caso... Muy común... Sencia... Que... Este... También... Pues hay... Teclados Razer... Se puede seleccionar ahí... Este... Que partes... Del teclado... Del mouse... Quieres configurar... Al mismo tiempo... O si lo quieres configurar... Independientemente... El selector... Este... Bueno... Por ejemplo... Aquí... Que es... Teclado... Te permite seleccionar... Este... Varias teclas... O algunas teclas... Por ejemplo... En el mouse... Bueno... Como sólo hay dos... Partes de iluminación... No es tan necesario... Lo del selector... Nada más... Como que lo configures todo... Ok... La pluma... Puedes... Este... Mostrar... Directamente... Los... Los efectos... Bueno... Como se muestran aquí... El... El... Aquí el... ¿Cómo se llama? La cubeta... Que es para seleccionarlo todo... Y... Bueno... Para acomodar tus... Ah... Los periféricos, ¿no? Que es... Nada más por... Estética de... De visión... Aquí... Este... Ok... Puedes borrar... O eliminar... Este... Bueno... Como editar... O como poner... Control Z, ¿no? Cuando te equivocas... Este... Esto lo haces para... Seguir configurando... Los... Lo que... El área que tú prefieras... ¿No? Las propiedades... Bueno... Estos... Este... Para... A ver... Permiten... Para... Para... Para seleccionar... Como quieres que se configure... La... El... La iluminación... Esta... Es la onda... Live... Live preview... Que es este... Bueno... Es que... Que enseñaba la onda... Pero... Aquí... Es el live preview... Es de... Como se va a ver el mouse... Y cuando aplicas los cambios... Es... Ya se aplica... Directamente... En el mouse... Entonces... Este... Vamos a... Ver... Por ejemplo... Selecciono... Del... Basilisk 1... Vamos a escoger... Bueno... Aquí dice... Ripple... Vamos a quitarle... El... Estático... Ok... Vamos a ponerle... Azul... Y... Ah... Pero es... Estático... Ah no... El ripple... No... Este... Bueno... Aquí... Son las capas... Entonces... Aquí vamos a seleccionar el color... Por ejemplo... Si quiero quitar esta capa... Me voy a ripple... Este... Bueno... Este lo voy a quitar... Porque no se puede... No... Ojalá... Vamos a poner... Breathing... Que se vea... Este... Vamos a seleccionar estos dos... Y... Y... Vamos a ver... A cuando se presione... O con... Teclas seleccionadas... Y... Aquí... Nunca acaba... Y... Bueno... Aquí se va a ver... La onda... Y todo... Aquí vamos a ponerle... Color Random... Y... Como pueden ver... Aquí se... Se... Se ve... O se previsualiza... El... Como se va a ver... Por ejemplo... Aquí yo le puse... Colores Random... Cada vez que prenda y se apague... Aquí... Y... Bueno... Por ejemplo... Vamos a hacer que... Sea más... Rápido... A ver... Es que es... Lento... Medio... Rápido... Ok... Ahora vamos a observar el cambio... Y así es como se vería... En... Este... En el mouse directamente... Como yo no quiero ese efecto... Lo voy a dejar estático... Este... Creo que era... Este... Que tenía... Bueno... Voy a deshacer todos los cambios... Porque no quiero... Ja... Que este... Que se guarde... Eh... Donde se... Ok... El visualizador del... Chroma Visualizer... Es... Bueno... Yo lo tengo apagado... Porque no voy... No... Yo no tengo configurados... Este... Ningún... Efecto en específico... El Hue... Es... Mmm... Según yo es para más devices... No estoy seguro... Pero... Bueno... Ah... No... Eh... Debe de ser para... Para el internet... Ajá... Se sincroniza por internet... Los demás... Este... Dispositivos... La macro... Bueno... Aquí... Tomo... Este... Grabas... Alguna acción... Y... Lo replica al mouse con... Solo... Presionar algún botón... O... Lo que sea... Y... Nanoleaf... Bueno... Estos son... Paneles... De diseño... Panel de diseño... Este que... Igual pues... Se puede... Manejar... Igual aquí por... Razer Synapse... Ahora nos vamos a ir... Al... De... Cortex... Mmm... Ok... Bueno... Ya estamos en el Cortex... En Razer Cortex... Y... Aquí se muestran los juegos que ya tengo instalados... Este... Este... Y... Aquí por ejemplo... Le vamos a... Bueno... No lo voy a picar en play porque se va a... Iniciar... Pero... Aquí... Este... Muestra... El... Ah... Porcentaje... Bueno... El average... Que son 57... Yo creo que es tiempo... Je... Este... Lo puedo agregar a favoritos... Borrarlo... Y... Aquí en ajustes... Aparece... Para editar... El nombre... Y... Algunos parámetros... Este... Este es en mi biblioteca... El boost... El que... Que se va a hacer cuando se inicia el juego... Que... Se va a deshabilitar... O habilitar... Aquí están los procesos... Algunos especiales... Los servicios... Y... Los... Que no son servicios de Windows... En FPS... Aquí... Es en donde te van a mostrar los FPS... De... De Razer... No es necesario un programa extra... Donde te los muestro... Pero... Cada quien tiene su... Referencia... Eh... El boosted Prime... Es... Ah... Bueno... Pues lo que veo es solo para... PUBG... Y... Si... Solo para PUBG... Ok... El System Booster... Bueno... Aquí vamos a escanear... Es como... Un... Clean Master... Para computadora... Aquí rápidamente te detecta... Que tienes que limpiar... Este... Optimizar juegos... Y desfragmentar juegos... Vamos a optimizarlos... Eh... Elimina... Los... Los archivos que no necesito... Y... Ya está optimizada la... Computadora... Aquí muestra... Los componentes... Que tengo... 950... 1.7 de octava... 16 de RAM... La resolución de la pantalla... El... La versión del GPU... Y... El sistema operativo... Después acá... Nos vamos a... Deals... Y son... Ofertas de Razer... Por... Usar Razer... Jeje... Este... Te dan puntos... Entonces... Este... Aquí... Pues si... Son... Son ofertas, ¿no? De... Que puedes usar con los puntos de Razer... Aquí... Aquí... Este... Este... Todos los... 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 Que hay... Bueno... Los giveaways... Los bundles... Son paquetes... Eh... Ok... Algunos juegos... Y... Por ejemplo... Aquí te dan... Y... Por ser usuario de Razer... Pues dan el... Te agregan... El 15%... Y... Ahí dice que también... Ha estado gratis... Pero... Por el momento... Pues no... Y tienes el 15%... Por usar Razer... Por ser usuario de Razer... Pues... Y aquí... De la wishlist... Eh... Tuya... Eh... Los rewards... De aquí... De sincronizar... Tu cuenta con Steam... Y te dan tantas monedas de Razer... Y aquí... Juega con Razer Cortex... Y... Te dan igual monedas... Y... Pues bueno... Esto sería todo... Si tienen alguna duda... Este... Sobre... Si afecta el rendimiento... Con las aplicaciones... Este... O dudas igual con los mouses... Este... Con el resto versión 1... O versión 2... Cualquiera... Pues me pueden decir... Y... Yo les... Comento... Les regreso el comentario... En el video... Chao...